Nos encontramos en el Centro de Servicios de Chacado del Estado Bolivariano de Miranda, parte del Estado Eléctrico Nacional. Cumpliendo instrucciones de nuestro Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, estamos realizando hoy la octava entrega de insumos y materiales enmarcados en el 1x10 del buen gobierno. En esta oportunidad estamos realizando la entrega de 177 transformadores, 31.426 luminarias y láminas LED. Esta entrega es para atender más de 2.684 casos que logran abrazar a 127.504 familias en todo el territorio nacional. Estamos garantizando el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos con estos 31.603 consumos que estamos entregando el día de hoy y lo hacemos cumpliendo instrucciones de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. Nosotros seguimos desplegados, seguimos avanzando y seguimos incorporando al Poder Popular organizado junto a nuestra fuerza trabajadora para lograr los objetivos enmarcados en esta maravillosa plataforma que es el 1x10 del buen gobierno. ¡Avanzamos juntos! ¡Venceremos!